Hay muchos que manejan siempre lo oculto, esperan a veces que nadie los vea, cuando nadie me ve. Porque algunos comen en horarios que nadie los ve, otros fuman, hacen muchas cosas que están condenadas o reñidas, aún con la moral o aún en desacuerdo con Dios. Y se imaginan todo el tiempo cuando nadie me ve, piensan que lo oculto no puede ser visto por Dios y te equivocas. No hay ningún lugar donde puedas esconderte. No hay ningún lugar en el mundo, en el universo, donde Dios no pueda llegar. Estamos totalmente desnudos delante de Él. El manual de los manuales dice que Dios escudriña nuestros pensamientos, aún sabe lo que pensamos antes de hablar. Aún sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Este audio está dirigido para las miles de personas que están totalmente engañadas. Pensando que esa vida oculta que llevan, que mucha gente de verdad no se entera, piensan que están a resguardo. Y hoy oro a Dios para que un reflector de los más potentes, generados por la presencia de Dios, puedan revelarte que estás al descubierto. Todo lo que haces en silencio, todo lo que haces mientras nadie lo ve, todo lo que planificas, todos los pensamientos que pasan por tu mente, todo eso que pareciera que nadie le da importancia, está siendo observado detenidamente por Dios, ese Dios que te ama. Ese Dios que hoy no entra para acusarte, ese Dios que hoy procura que comprendas. Oro a Dios para que la mente tuya pueda ser ungida y puedas entender que ante los ojos de Dios no hay nada que Él no pueda saber. Él revela lo oculto desde el principio. Esa mirada llena de compasión hoy está posada en ti. Dios no trabaja con la culpa. Lo que Dios desea es que transparentes esa realidad con Él. Algunos en el mundo tendrán que venir y pedirle perdón hoy. En este momento hoy algunos tendrán que venir y decirle, querido Dios, perdóname. No debía haber hecho esto o aquello. Otros percibo que se han quedado sin fuerzas. El manual de los manuales habla de que la mente, en algunos casos, ha quedado cauterizada. Se amoldó, se acostumbró. Pero Dios, ese Dios que te ama hoy, lo único que necesita es que digas, basta, tú decides hoy. Tú puedes inaugurar el nuevo tiempo. Para hacer todo a la luz de Dios. Si supieras lo maravilloso es cuando una vida está iluminada por Dios. No cometes tantas equivocaciones. No tienes que cuidarte tanto. Él te cuida. No tienes que pensar en tu futuro. Me gusta cuando el salmista dice, en tus manos están mis tiempos. Yo oro a Dios para que hoy puedas comprender esa gran verdad y puedas depositarte en las manos de Dios. Y que cuando digas, cuando nadie me ve, le agregues, excepto Dios. Dios te está observando ahí donde estás. Algunos Dios dicen, estoy viendo tu dolor. Sé de tus lágrimas. Esas lágrimas que derramas en silencio cuando nadie te ve. Sé lo que haces como vía de escape. Sé todo lo que vives en este tiempo. Nada de lo que te sucede me es ajeno. Conozco de tus heridas en el corazón. Sé de cuando te traicionaron. Sé lo que has ocasionado de daño. Aún sé lo que piensas. Cuando piensas el mal. Tantas cosas. Cuando estamos a la luz de Dios. Donde quiera estés hoy. En cualquier de los cinco continentes. En cualquier país. Ahí donde te encuentras. Ahí llega la presencia de Dios. Y te invito a orar juntos. Y decirle. Querido Dios. Seca mis lágrimas. Te entrego mi dolor. Querido Dios. Te pido perdón. Por todo lo que no he hecho bien en este tiempo. Endereza mis caminos. Ayúdame a ser libre. Libre de la angustia. Libre del dolor. Cura mis heridas. Amado Espíritu Santo. Derrámate en mi corazón hoy. Qué bueno es estar. Siendo abrazado por ti. Gracias por hablarme una vez más. En tus manos. Están mis tiempos. Oro. En el nombre. Más hermoso de todos. El maravilloso. Nombre. Del Señor Jesús. Amén. La vida de muchos. Comenzará a cambiar desde hoy. La vida de quienes dijeron. Cuando nadie me ve. Desde hoy. Van a empezar a darse cuenta. De lo maravilloso que es estar a la luz. De la presencia de Dios. 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 Si te agrada este video. Colócale like. Suscríbete al canal amigo de Dios. Y compártelo a mucha gente que lo necesita. Recuerda que cada día seremos más Amén